¡Eso! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla de la itala, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, de la itala, acariciarla en el parque nacional ¡Eso! Y llegó el sabor ¡Eso! ¡Baila! El sol es muy bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas y todas a por suelo El sol es muy bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas y todas a por suelo Y pasearla, de la itala, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, de la itala, acariciarla en el parque nacional Y parece que estoy en la costa ¡En la costa! Dios salve María Teresa tiene ganas de combantar Cuando suena el merengue, empieza a revolver María Teresa tiene ganas de combantar Cuando suena el merengue, empieza a revolver Y el negrito Vicente, es bueno pa' bailar Compadre Enrique, es bueno pa' gozar Compadre Orquíto, es bueno pa' bailar Compadre Chochito, es bueno pa' gozar Chuchu, 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 chuy Goza la charanga Charanguilla Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Le grito Vicente, es bueno pa' bailar Compadre Enrique, es bueno pa' gozar Compadre Orquíto, es bueno pa' bailar Compadre Chuchito, es bueno pa' gozar Oye, y llegó el mambo Y en la guitarra, directamente de la bella y hermosa República De Pueblo Nuevo Oaxaca El maestro El maestrísimo Ciego Y su sabroso Y así se baila en zona de venas, señor Tiene el acordeón De oro El maestro Y fundador del grupo Alfredo 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 Y así se baila en zona de venas, señor Si quieres conmigo agotarás 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 Si quieres conmigo agotarás